Muy buenos días amigos. Dale me gusta este vídeo amigos, suscríbete a mi canal para más alertas importante. Muchas muchas gracias. Pronóstico para México 26 de julio de 2023. La onda tropical número 16 se desplazará frente a las costas de Colima y Jalisco en combinación con inestabilidad en niveles altos y el ingreso de humedad del océano pacífico ocasionará potencial de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el occidente de México. Por otra parte, el monzón mexicano propiciará chubascos y lluvia puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad del océano pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste y sur de Estados Unidos, mantendrá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados sobre estados del noroeste, norte y noreste de México. Pronóstico de lluvias para hoy 26 de julio de 2023. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Baja California. Mira este video completo para clima en todo México. Las lluvias desde el rango de fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Pronóstico para Valle de México, se pronostica por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla al amanecer. Durante el día se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México por la tarde, las cuales podrán acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados C y la máxima de 25 a 27 grados C. Para Toluca, la temperatura mínima será de 10 a 12 grados C y la máxima de 22 a 24 grados centígrado. Pronóstico para Península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado por la tarde con lluvias con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California Sur. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente templado a cálido por la mañana, por la tarde caluroso en Baja California Sur y extremadamente caluroso en Baja California. Viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora en la región. Pronóstico para Pacífico Norte, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en Sinaloa y lluvias con chubascos en Sonora. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones. Ambiente cálido por la mañana y muy caluroso durante la tarde en Sinaloa y Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Pronóstico para Pacífico Centro, cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nayarit. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 55 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Pronóstico para Pacífico Sur, cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca y lluvias con chubascos en Chiapas. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento del norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca. Pronóstico para Golfo de México, cielo medio nublado a nublado por la mañana con lluvias al amanecer y bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, probabilidad de lluvias con chubascos en zonas de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Durante la mañana el ambiente será templado, así como fresco en zonas altas de Veracruz. Por la tarde el ambiente será caluroso a muy caluroso en Veracruz y Tabasco, además de extremadamente caluroso en Tamaulipas. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Pronóstico para Península de Yucatán, cielo medio nubado durante la mañana con incremento de nubosidad por la tarde con lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en la región. Ambiente templado por la mañana y muy caluroso durante la tarde. Viento del este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en dicha península. Pronóstico para Mesa del Norte, cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado en el transcurso de la tarde, con lluvias puntuales fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, chubascos en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde, así como extremadamente caluroso en zonas de Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la Coahuila y Nuevo León. Pronóstico para Mesa Central, por la mañana, cielo nublado con lluvias al amanecer y bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, persistirá cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, chubascos en Querétaro e Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Ambiente de templado a cálido durante la tarde. Viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta.